¿Tú, barquero? ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Tan importante es el oro para vosotros? ¿Lo compraríais con la sangre de los enanos? No se llegará a eso. Es una batalla que no pueden ganar. ¡Eso no los detendrá! ¿Crees que los setanos se rendirán? Lucharán a muerte para defender lo que es suyo. ¡Bilbo Borson! Si no me equivoco, este es el mediano que robó las llaves de mis mazmorras delante de las narices de mis guardias. Sí. Os pido disculpas. He venido... a entregaros esto. El corazón de la montaña. La joya del rey. Digno del rescate de un rey. ¿Cómo ha llegado a tus manos? Es mi catorceava parte del tesoro. ¿Por qué ibas a darnosla? No nos debes lealtad. No lo hago por vosotros. Sé que los enanos pueden ser obstinados. Y testarudos y... difíciles. Son desconfiados y reservados. Y tienen los peores modales que uno pueda imaginar. Pero también son valientes. Y amables. y leales como nadie. He llegado a apreciarlos y haré lo posible por salvarlos. Zorin valora esta piedra por encima de todo. A cambio de ella, estoy convencido de que os dará lo que os debe. La guerra no va a ser necesaria. Perdón. 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 ¡Bes!